Esta postal habla de una tormenta de hielo, de una mujer que mira tras el cristal como chocan contra el suelo y se acumulan todas esas piedras de hielo, como ese mar de cemento y hielo, como las hojas de esos árboles jóvenes y casi muertos contra el cristal de la ventana. Y tú te despiertas, postal. Hola, mi amor.